en los últimos tiempos y esto amerita un análisis, pero esta vez mediante lo que significa un jurista y para ello quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Tito Zurita para que nos realice un análisis de esta problemática que preocupa, preocupa en gran manera primeramente doctor, muy buenos días, gracias por estar acá en la revista, bienvenido Donald, siempre es un gusto poder compartir contigo criterios y en esta ocasión una reflexión sobre que es tema de la inseguridad ciudadana, es decir, la población ha entrado en una especie de crisis en lo que significa no solo la seguridad del estado como tal o en el departamento o desde el municipio en lo local, sino ya a la familia, en el barrio, la inseguridad ha copado prácticamente gran parte de la territorialidad, ya no solo es desde un punto de vista clandestino sino ya es a la vista de la ciudadanía, está a los ojos no solo de personas mayores sino de niños y esto es absolutamente preocupante y por supuesto debe llamar la atención de sobremanera sin duda alguna, pero a ver, decíamos en esta cámara que el problema de la diligencia abarca también otros aspectos, que va a la víctima, que tuvo el problema de asalto, de robo pero también a la persona que es delincuente, vamos a decirlo así, definitivamente es un problema que atiende también a las familias en ambos casos y es una situación que hace de que realmente esto amerita la solución porque hablamos del tema psicológico también, el cual hay que tomar en cuenta Claro, cuando decimos de que ha abarcado ya Gran Territorial y a la familia es precisamente ese tema ¿Por qué nace esto? ¿Por qué se genera? ¿Cuáles son las causas que generan este efecto? Por supuesto que son extra factores externos prácticamente a los encargados de la seguridad y sobre todo aspectos que la propia norma tipifica como tal La pobreza es uno de los elementos esenciales de este efecto La falta de educación, el acceso a la droga entre los principales Estos te motivan a que esto pueda distorsionar y por supuesto esto ya implica al actuar en la propia familia Papá, mamá es tu hijo ¿No es cierto? Y este tu hijo está frente a la sociedad Empecemos otra vez de la familia Y esto en el barrio Y esto en la comunidad local Te genera una repercusión Y por supuesto hay efectos psicológicos Desde todo punto de vista Y a la vista del vecino o de quien te conoce Esto también implica Ah, te dice cuidado, no te metas Te puede, inclusive la falta de conocimiento Te puede contagiar su malestar de él Entonces hay una implicancia pues integrada En este efecto Tanto para la víctima Y como para el victimario Entonces desde ese punto de vista Esto es un criterio que Las instituciones debemos analizar en ese efecto ¿Qué está fallando? ¿Por qué no se puede? Y esa es la pregunta ¿No es cierto? Miramos, decimos, bueno, a ver Seguridad ciudadana La policía Más control, más subvertidos Más patrullaje Cámaras de seguridad Bueno, la gente ya no sabe Qué decir Porque definitivamente Ha sobrepasado los límites De las balaceras De algo que no estamos acostumbrados Definitivamente a vivir Bueno, prácticamente en realidad Existen las políticas públicas Ahí está la norma Y el gobierno que genera una política Como tal Entonces, pero no está explicando Entonces dice ¿Qué está fallando? El aspecto judicial Con el tema de la policía No están yendo de la mano Y de coordinada Es decir, la policía cumple Hace su labor Hace su labor Este ingresa Lo detiene Está en el espacio correspondiente Entra al ámbito judicial Y en el ámbito judicial No le has encontrado Suficientes criterios Y otra vez Está libre Entonces Ese mecanismo No está funcionando Y cuando hay culpabilidades También la cárcel No ha entrado A una reforma Estructural Entonces la cárcel Se ha convertido En una especie De depósito De los indeseables ¿No es cierto? Y ahí viene el tema De reforma psicológica De reforma del ciudadano Entonces se complica Un poco más allá Entonces Tanto la policía Necesita También hacer Una reforma Institucional Estructural Como para que esto Pueda definir Porque a mayor crecimiento De la ciudadanía De la población Estos temas Son mucho más Tecnificados Si vale el término En cuanto a utilizar Actos o efectos De delincuencia Mayor control ¿Ves? Mayor cantidad De patrullaje Estos también Intervienen Con mayor Uso inclusive De tecnología Es más Tienen mayor Tecnología Que la propia Policía O que Quienes generan Incluso las armas Tienen movilidades De último modelo Como hemos podido ver Tienen armamento Entonces Es una Falla estructural Entonces Los estados El estado Debe asumir Esto No solo Como dice Ya el eslogan El tema De la seguridad Es tema De todos A día de todos No, no Eso y queda Como un cliché Entonces Es quien le pone El cascabel Al gato Y en este caso No debemos Tapar el sol Con un dedo Seguramente Hasta podríamos Tener Comentarios Absolutamente Contrarios A lo que estamos Conversando hoy Pero La verdad Es que No hay Una coordinación Correcta Que se reestructure La justicia Con la policía Ese es el elemento Esencial Porque ellos Son los llamados A resguardar El orden público El ministerio público ¿No es cierto? El defensor Del pueblo Porque siempre Encontramos Las quejas De la policía Pero nosotros Hacemos nuestra labor Atrapamos A la persona Que ha infringido Al delincuente Pero Desgraciadamente A las pocas horas Ya está de nuevo Y sale Y otra vez De nuevo Y reincide ¿Ya? Es recurrente El tema En sí Pero usted Lo ha dicho bien claro La reestructuración En ambos lados En ambos ámbitos Tanto lo que es El tema Inicial Como el tema De la policía La reestructuración Claro Porque La institucionalización Correcta Te va a generar Fortalecimiento A quienes vas a convocar En la reestructuración Por supuesto Es a personal idóneo Y aquí Es una parte Que el Estado Debe asumir El tema Del pago Los sueldos De los policías También te generan Pues una debilidad En este sentido ¿No es cierto? Son sueldos Básicamente Bajos Bajos Entonces Donde recurren Es Entre comillas A utilizar Recursos Extras De esta situación Y que por supuesto Son Reglamentariamente Penados Pero lo hacen Y está a nuestra vista Lo sabemos Y esto debilita No solo La imagen Del policía Sino de la institución Como tal Entonces Ustedes dicen La policía Solo sirve Para grabar O cobrar Fuera del ámbito De sus De sus competencias Como tal Entonces Esto ha ido creciendo Con mayor rudeza En este sentido Y entonces Los delincuentes Y o quienes Están en este ámbito O las pandillas Que son otro De los elementos Grandes Ya saben Saben Dicen Si me va a coger La policía Voy a estar 8 horas Y me ve De aquí En tal parte Ahora Otro tema Que también Hay que considerarlo Con todo esto Es el tema Del narcotráfico Eso también Y hablamos De los consumidores Porque definitivamente La persona Que consume droga Llega a su momento También Si no tiene El elemento La plata Ahí también Entra el tema De los robos Hasta en su mismo hogar Y ahí vemos Otro problema También Que se genera A ellos les sirve todo Cierto Les sirve todo La cuestión es Con Lograr el recurso Para consumir Y saben Donde se vende Y no solo Cuando el país Se ha convertido Ya de a poco En consumidor Este Estupefaciente ¿No es cierto? Y de las diferentes Modalidades Hay un trabajo Que un estudiante Ha hecho Sobre este efecto Entonces Ya tenemos En el país La variedad Que existe En Europa O en parte del mundo Entonces También ya somos Consumidores Nuestra población Nuestra juventud Es parte Y consumidora De este efecto Por tanto Esto ha ido creciendo Los atracos Son también Producto Para este efecto Ahí vienen Los bares Y cantinas Son otros De los centros No estamos Verificando Al buen uso De este La forma De ganar la vida Pero también Son Con doble efecto Hay bares Y cantinas Que tienen No solo Por el rubro Definido Que por la cual Han tenido su autorización Si no Estos los convierten ¿No es cierto? Ahí tienen las violaciones Todos estos efectos Suman ¿No es cierto? Es una cadena Es una cadena Por lo tanto Concluyes En algo Concluyes Dices Entonces Debemos Aracar Una reestructuración De nuestra policía Y esta debe ir De la mano Con la reestructuración Del sistema judicial Esos son los elementos Esenciales Y acá viene Está constitucionalizado También la participación Ciudadana Es decir El control social Está Pero el control social Como tal Si no tienes De la mano A estas dos instituciones Grandes Como es el sistema judicial Y la policía Tampoco va a ser Mucha Porque lo que ha provocado En otros departamentos Es que el control social Es decir Ha asumido El manejo Y el castigo Con justicia Por mano propia ¿No es cierto? Y esto rompe El esquema del Estado Es que no es justicia comunitaria Sino Cansados de esta realidad Los vecinos Asumen este ejercicio Para evitar A futuro Es como una forma De prevención Como tal Una advertencia Pero el hecho Es que lo cometen El delito Y quienes van a la casa Son prácticamente Estas Estas gentes Entonces Esto ya rompe O sea Te está llamando La atención El Estado Está golpeando Constantemente Y nuestro Estado Está respondiendo Muy debilmente O digamos Muy coyunturalmente Sale un herpe Y lo salva En ese momento Y ahí terminó El tema Estructuralmente Es el tema Debemos curarlo Como un cáncer Cáncer Lo estripas Totalmente O cae el sistema Exactamente Y en esta ocasión Es esto Necesitamos Reestructurar esto Y tenemos que Ponernos la mano Al pecho En ese sentido Muy bien Doctor Compartimos plenamente Lo que acabas de mencionar Porque definitivamente Por ahí viene Todo lo que puede Llamarse La instrucción Obviamente Esto amerita Un trabajo Fuerte 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 Para poder lograr La reestructuración En ambos casos Pero Nunca está de más También El ciudadano También Aporte de una u otra manera A algunas situaciones Para que no tenga Problemas de salto De robo También Porque a veces También pasa Esta situación Muchísimas gracias Doctor Por habernos visitado Por habernos hecho Un análisis De este tema Tan pero tan preocupante Por todo lo que estamos viviendo Aquí en Codija ¿No es cierto? No nos olvidemos Que Codija Bastante vegetativamente También Pero Esto va de la mano Con la delincuencia Claro Es que El Estado Es eso El Estado Uno de los elementos Es su población Y si el Estado No controla La seguridad De su población Esto puede Desbordar En otros efectos De la cual No quisiera Y es esto Y es esto De que La población Asuma Por mano propia En resguardo De su seguridad El controlar Estos efectos De los indeseables Como se llama Entre comillas ¿No es cierto? Los violadores Los ladrones Y o la delincuencia Como tal Muchísimas gracias Doctor Te da otro momento Que tengan Un hermoso acordado Muchísimas gracias Amigos La propuesta De consejos Enseguida